Felipe Bosch, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, FUNDESA, dio el discurso más aplaudido de la noche, pues instó a los empresarios participantes del Encuentro Nacional a exigir la depuración del Congreso y que los diputados electos con señalamientos de corrupción no puedan asumir sus curules el próximo año. Es hora que depuremos el Congreso, señoras y señores. No se puede seguir trabajando así. Es tiempo de que los guatemaltecos exijamos ya un Congreso digno. Es más, como ciudadanos debemos exigir que se cumpla ya el artículo 113 de la Constitución que habla de idoneidad y honestidad. Y por ello que hoy solicitamos al Tribunal Supremo Electoral que no permita que los 13 diputados señalados por actos de corrupción, tanto por el Ministerio Público como por Sisi, tomen posesión de sus cargos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!